Para empezar el día, Colima. Jueves 5 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Miércoles violento, balaceras y homicidios en varios municipios. Nombran por última vez a Roberto Chapula en el Congreso local. No hay detenidos por su asesinato. Ciudadanía exige mantenimiento a Arbolado. Ayer comenzó derribo de Parota en Comala. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Gracias.